Y quienes también reciben apoyo del gobierno son los pequeños productores de la zona del Trifinio, ya que este fin de semana expusieron sus productos en las fuentes de Beethoven. Mirla Linares vende vinos, dulces y jaleas desde hace un año en el municipio de Santiago de la Frontera, en el departamento de Santa Ana. Ella aspira a vender sus productos fuera de su localidad, y por eso asistió a la Feria Comercial de Productos de la zona del Trifinio, todo este fin de semana en la colonia Escalón. Queremos salir, queremos crecer, como salvadoreños, porque no tenemos otras oportunidades, tenemos que salir adelante aquí, buscar negocios por afuera y internacionalmente también. El vicepresidente Oscar Ortiz, el Consejo Económico de la zona Trifinio y CONAMIPE inauguraron la Feria de Exhibición denominada Lo que el Trifinio Produce, en la que participaron más de 50 empresas. Es que necesitamos montar varias unidades financieras que nos permitan facilitar el tema de crédito, porque para producir hay que generar créditos, que es importantísimo. Queremos elevarlo, con todo lo que es empaque, diseño de marcas, formalización de las empresas, de tal manera que ellas se incorporen en otros mercados, y que eso nos permite a nosotros ser más competitivos. Durante las calles ofrecen productos como calzados, artesanías, lácteos, café, frutas, entre otros. Tiene el objetivo fundamental de dinamizar la economía a partir de las potencialidades territoriales que hay en esta región y dos, capturar también la inversión de privados para aprovechar también el potencial energético renovable que tiene la región y las industrias que podrían haber ahí en el corto y mediano plazo. El evento busca potenciar a los pequeños productores de la zona del Cricinio para que puedan obtener ingresos y así mejorar sus procesos de producción. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.